Ten corazón Que he aprendido lo que quieres Sin ningún temor Que se desvuelan madrugadas Y aunque caiga, caiga, sigue Adelante mientras tenga su voz Ten corazón Que es tan fiel a su latido Tengo una razón Que respeto y que me arrastra Para siempre ser el mismo Y por eso no me rindo Hoy no Tengo una emoción sin frenos Que habla solas con el viento Tengo un corazón que grita Vida, vida, vida Por ti Y puede ser Que se derrumbe el universo Y puede ser Que nos destroce este silencio No temas junto a mí Yo siempre estaré ahí Buscando una salida Para no caer Y puede ser Que hoy se acabe el mundo Y puede ser Que no encontremos nada Mientras nos quede una sonrisa Un destello en las cenizas Yo seguiré apostando Por ti Por ti Por ti Tengo una canción Un poema La maleta Que habla de los dos Un te quiero Y una vida Que no entiende De mentiras Que te busca Y aún respira Tu voz Tengo una emoción Sin frenos Que habla solas Con el viento Tengo un corazón Que grita Vida, vida, vida Por ti Y puede ser Que se derrumbe el universo Y puede ser Que nos destroce este silencio No temas junto a mí Yo siempre estaré ahí Buscando una salida Para no caer Y puede ser Que hoy se acabe el mundo Y puede ser Que no encontremos nada Mientras nos quede una sonrisa Un destello en las cenizas Yo seguiré apostando Por ti Por ti Por ti Por ti Y puede ser Que se derrumbe el universo Y puede ser Que nos destroce este silencio Y puede ser Yo seguiré apostando Yo seguiré apostando Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Si cuento las veces que he estado pegado a tu cuerpo Es posible, créeme, no exagero, me sobran un dedo La primera vez fue piel, fue más que un sueño La segunda vez fue más que incendio Yo no sé si esta historia es normal o es que somos distintos Solo sé amor que cuando nos vemos se prende el instinto Y ahora digo yo, la tercera vez cogimos el cielo en un suspiro Ay amor, si tú supieras que me quedo contigo De aquí al infinito, sin ti solo vivo, sin ti siento frío No sé si me explico todo esto que siento, lo quiero contigo Me quedo contigo, no sobran motivos Hoy tiene sentido, hoy somos destino Yo lo digo sin miedo y tú delante Y aquí desnuda No hay dudas Yo me quedo contigo Ahora sé que tan sola hay un paso del roce al cariño Que de tanto buscarnos las ganas tú y yo nos fundimos Y ahora vivo yo, ahora ya me ves rendido Hablándote al oído Hablándote al oído Tú delante Y aquí desnuda No hay dudas Yo me quedo contigo Mi amor Me quedo contigo Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Yo me quedo contigo Que yo quiero ser el aire Que desnude tus mañanas Y morir en cada beso de esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera por si acaso tú te escapas Y ahora sé que soy feliz, y ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte Respirar y vivir Un milímetro de ti Un milímetro de ti Porque ya lo dijo alguien No es como empieza, es como acaba Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventarte Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte De respirar y vivir Un centímetro de ti Oh, 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 oh Que quiero quedarme con tu melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte respirar y vivir Un centímetro de ti Un milímetro de ti De ti y de mí Respirarte, respirar, respirarte Respirarte, respirar, respirarte Me haces falta Te estoy contando los besos que diste y me faltan Porque aunque tú no te has ido ya he visto esa carta Me haces falta Lo he intentado Y es que no entiendo el final si yo nunca he fallado Es tan difícil amar con los ojos vendados Y así me has dejado Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna Voy a venderla porque me falló mi fortuna Si es de rogar yo prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor Hoy que tú estás a mi lado Me haces falta Porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma Y así me haces falta Haces falta Y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma Igual me haces falta Lo escribo en tu espalda Y aunque te vayas con mi corazón Me haces falta Porque decirte que te quiero Si aunque lo digas sé que igual te va Porque decirte que me muero Ya nada importa porque tú no estás Porque decirte que he llorado Porque decirte que lloré por ti Si la verdad es que no me importa nada y no estás aquí Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna Voy a venderla porque me falló mi fortuna Si es de rogar yo prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor Hoy que tú estás a mi lado Me haces falta Porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma Y así me haces falta Me haces falta Y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma Igual me haces falta Lo escribo en tu espalda Y aunque te vayas con mi corazón me haces falta Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna Voy a venderla porque me falló mi fortuna Si es de rogar yo prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor Hoy que tú estás a mi lado Me haces falta Porque aunque no te hayas ido y te extraña mi alma Y así me haces falta Me haces falta Que aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma Igual me haces falta Lo escribo en tu espalda Y aunque te vayas con mi corazón Me haces falta No, no No, no No, no Tengo ganas de decirte quiero Tengo ganas de apostarlo todo Voy sin miedo y entregando el alma Voy buscando lo que me falta Tengo ganas de robar un beso Tengo ganas de soñar despierto De unos ojos que viven lo que veo Y que acepten todos mis defectos Tengo paisajes bautizados con tu nombre Tengo la llave por si te quieres quedar Tengo la luna que ahora juega de mi parte Para alumbrarnos cada noche frente al mar Tengo una vida y la quiero vivir contigo Tengo una historia que te quiero regalar Para dejar en este mundo lo que fuimos Y que lo nuestro sea nuestro y nada más Sea nuestro y nada más Sea nuestro y nada más Todo nuestro Ahora entiendo lo que me decían Solo hay un amor en esta vida Y se encuentra con una mirada Si te veo, niña, no te escapas Tengo paisajes bautizados con tu nombre Tengo la llave por si te quieres quedar Tengo la luna que ahora juega de mi parte Para alumbrarnos cada noche frente al mar Tengo una vida y la quiero vivir contigo Tengo una historia que te quiero regalar Para dejar en este mundo Para dejar en este mundo lo que fuimos Y que lo nuestro sea nuestro y nada más Y que lo nuestro sea nuestro y nada más Sea nuestro y nada más Sea nuestro y nada más Sea nuestro Tengo ganas de decirte quiero Tengo ganas de apostarlo todo Voy sin miedo Y entregando el alma Voy buscando lo que me faltaba Fueron tantas noches que Yo hablaba solo Fueron tantas noches que Esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tu dabas Porque nunca caminaste junto a mi Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antonio me perdí Cuando te enamores Entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores Amar no es para cobarde Sé que te perdí Nadie dijo que era fácil Dejarte ir Tal vez Tal vez Puedes llevarte lo que yo te daba Todo mi ser No te mereces que siga rendido a tus pies Nunca en mis planes Nunca en mis planes te encontraba Siempre a tu antonio me perdí Cuando te enamores Cuando te enamores No te enteras de lo que estoy hablando Cuando te enamores Que pasará lo que te enamores Que pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Que me digan amores Cuando te enamores Tal vez Tal vez Puedes llevarte lo que yo te daba Todo mi ser No te mereces No te mereces que siga rendido a tus pies Tal vez Puedes llevarte lo que yo te daba Puedes llevarte lo que yo te daba Todo mi ser No te mereces que siga rendido a tus pies Cuando te enamores Tenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores Cuando te enamores Así harás lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas Que me digan amores Cuando te enamores Cuando te enamores Cuando te enamores No sé qué hará mi piel si no eres quien la toca Cuando yo te vuelva a hablar no puedo asegurarte lo que hará mi boca Sé que mis manos pueden contenerse y que mis ojos pueden ver a otra Pero lo que no puedo es prometerte lo que hará mi boca Porque si te vuelvo a ver tal vez llegue a enloquecer Yo no quiero responder por lo que hará mi boca Porque me faltó tiempo para superarte ya tuve mi momento para estar contigo Y aunque no ha sido fácil tuve que aceptar que tú no estás conmigo, tú no estás conmigo Yo puedo pretender que tú ya no me importas y mientras que estés lejos puedo ser tu amigo Pero miro tus fotos y a mí me provoca lo que hará mi boca cuando esté contigo Porque si te vuelvo a ver tal vez llegue a enloquecer Yo no quiero responder por lo que hará mi boca Por lo que hará mi boca una promesa rota será todo lo que se queda entre los dos No quiero arriesgarme porque si se equivoca tendría que condenarme a no escuchar tu voz Y vuelve, tu recuerdo casi siempre vuelve Me lleno cada vez que respiro, te quiero Y aunque al decirlo nada se resuelve Al menos soy sincero y lo digo Porque me faltó tiempo para superarte Ya tuve mi momento para estar contigo Y aunque no ha sido fácil tuve que aceptar que tú no estás conmigo, tú no estás conmigo Yo puedo pretender que tú ya no me importas y mientras que estés lejos puedo ser tu amigo Pero miro tus fotos y a mí me provoca lo que hará mi boca cuando esté contigo Porque si te vuelvo a ver tal vez llegue a enloquecer Yo no quiero responder por lo que hará mi boca Por lo que hará mi boca Yo no quiero responder por lo que hará mi boca Por lo que hará mi boca Por lo que hará mi boca Yeah ¿Será que tengo el corazón más grande? ¿Será que todo sabe diferente? ¿Será que el mundo huele a primavera cuando estás delante? ¿Será que escribo para así pensarte? ¿Serán canciones pero nunca tristes? Las que bailemos se rezan acá en el sofá ¿Quién me diría que serías tú? La que escucha Juan Luis Guerra y besa lento ¿Quién me diría que serías tú? La que me desnuda mi voz Sin buscarte tú llegaste tan urgente y sin aviso Como el que no busca nada y se encuentra en paraíso Sin buscarte me llegaste Yo no he sido, fue el destino Y hoy me sobran ganas para amarte Para calmarte, mira vida mía, burbujas de amor Es mi tiempo que se para cuando miras Esta vez no pasa, no hay desiertos en mi cama Y se ríe hasta la piel de tanto amor Tú solo dime ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vendrá el invierno y sus días raros Vendrán rumores y lo que te cuente Pero tú y yo nunca nos rendiremos Aunque caiga un rayo ¿Quién me diría que serías tú? La que escucha Juan Luis Guerra y besa lento ¿Quién me diría que serías tú? Estás a mi lado Pasado, presente, el futuro será quien nos diga Jurándonos nuestras heridas Que juntos fundimos al sol Sin buscarte tú llegaste Tan urgente y sin aviso Como el que no busca nada Y se encuentra en paraíso Sin buscarte me llegaste Yo no he sido, fue el destino Y hoy me sobran ganas para amarte Para calmarte, mira vida mía, burbujas de amor Es mi tiempo que se para cuando miras Esta vez no pasa, no hay desiertos en mi cama Y se ríe hasta la piel de tanto amor Tú solo dime ¿A dónde vamos? Tú solo dime ¿A dónde vamos? Ten corazón Ten corazón Que he aprendido lo que quieres Sin ningún temor Que se desvuelan madrugadas Y aunque caiga, caiga Sigue adelante mientras tenga su voz Ten corazón Que es tan fiel a su latido Tengo una razón Que respeto y que me arrastra Para siempre ser el mismo Y por eso no me rindo Hoy no Tengo una emoción sin frenos Que habla solas con el viento Tengo un corazón Tengo un corazón que grita Vida, vida, vida Por ti Y puede ser Que se derrumbe el universo Y puede ser Que nos destrozca este silencio No temas junto a mí Yo siempre estaré ahí Buscando una salida Me da para no caer Y puede ser Que hoy se acabe el mundo Y puede ser Que no encontremos nada Mientras nos quede una sonrisa Un destello en las cenizas Yo seguiré apostando Por ti Tengo una canción Y un poema en la maleta Que habla de los dos Un te quiero Y una vida Que no entiende De mentiras Que te busca Y aún respira Tu voz Tengo una emoción Sin frenos Que habla solas Con el viento Tengo un corazón Que grita Vida, vida, vida Por ti Y puede ser Que se derrumbe el universo Y puede ser Que nos destrozca este silencio No temas junto a mí Yo siempre estaré ahí Buscando una salida Para no caer Y puede ser Que hoy se acabe el mundo Y puede ser Que no encontremos nada Mientras nos quede una sonrisa Un destello en las cenizas Yo seguiré apostando Por ti Por ti Por ti Y puede ser Que se derrumbe el universo Y puede ser Que nos destrozca este silencio Y puede ser Yo seguiré apostando Por ti Por ti Por ti Por ti